Chau chavos continuando con la serie de diseña como experto y bueno siguiendo lo que era esta como dinámica de tipo speed run o sea de hacerlo rápido y también bueno siguiendo lo que son estos ejercicios de muestra de la certificación CSO de Luan entonces ahorita voy a hacer otro de los ejercicios de muestra que pues es un ejercicio también ya viejo como el de la vez pasada pero pues que la intención es ver pues bueno como se me ocurriría a mí hacer esta pieza y pues como menciono pues como es así tipo speed run pues lo voy a hacer lo más rápido posible nomás respondiendo por allí de repente alguno de los comentarios por allí un chavo me puso de que bueno en otro de hecho en otro vídeo me ponía de que oye nomás que vas muy rápido este bueno pues es que por ejemplo los modelmania que eran los los pasados que estaba haciendo esto diseñado con experto pues el reto del modelmania es hacerlo lo más rápido posible y pues ahorita también pues el reto que yo me estoy poniendo es hacerlo lo más rápido posible pero bueno entonces vamos viendo lo que es la pieza entonces teniendo lo que es la pieza aquí y bueno pues bien en inglés espero que no tengan tanto problema con el inglés pero bueno aquí ya te dice hace esta pieza en solidworks utilizando este sistema unidades el origen da igual las medidas de abc es 63 50 100 y bueno pues la figura es esta por acá te ponen pues otra vista de lo que es la pieza para que vayas a tener una idea de la pieza en el isométrico y de hecho esta es con la que voy a estar trabajando entonces bueno viéndola aquí pues lo que me interesa es ir observando lo que es la figura para ir entendiendo pues bueno las operaciones que se tienen que hacer entonces así rápido en un vistazo pareciera que todo esto es un bloque al cual se le tienen que ir haciendo varios cortes por ejemplo se le tiene que hacer este corte que viene una línea recta con un arco viene luego este corte en forma de triangulito luego este corte en forma de circulito acá arriba y luego acá viene otro corte que en apariencia pues es el rectangulito completo de 50 por 12 que atraviesa toda la figura digo una apariencia aquí eso pareciera pero bueno como quiera acotejándolo con las vistas superiores ya lo vemos con seguridad aquí viene otro corte con esta forma viene este taladro de 10 red de 20 luego esta figurita de acá y luego pues este corte aquí y luego este otro corte acá pero con este cachito de este lado entonces pues más o menos así es como yo les he dicho siempre pues traten de hacer primero todo lo que agrega material lo otro lo que quita material y pues como podemos ver aquí prácticamente pues todo es material que se va removiendo prácticamente todos son cortes que se van haciendo a la figura entonces sabiendo que todos son pues cortes que se van haciendo a la figura pues vamos a tratar de hacerlo pues de esta manera ahora nomás una cosita con la que a lo mejor hay que tener cuidado a ver viene este corte de acá que bueno pues tentativamente lo estaría haciendo de aquí hacia el frente nomás que veo que por ejemplo aquí se tiene un espesor de 8 este de acá trae un espesor de 5 y este pues bueno suponiendo que quede a ras de esta cara así lo estamos imaginando vamos a ver que este corte tiene una profundidad de 13 entonces nomás con esto me doy una idea que pues si este mide 8 este total mide 13 y esta esta de aquí es de 5 quiere decir que esta saliente también es de 8 o sea que este corte pues afecta de pues de igual manera tanto a este cilindrito como este de aquí entonces teniendo eso en cuenta pues voy a hacer la figura y a ver si me da la primera si no pues ya ni modo pues ya ya me van van a dejar de ver mis vídeos y no no le tienen van a decir ah este ni es tan experto como decía pero bueno pues ahí les va ahora sí vamos haciéndolo pues súper rápido de hecho estaba haciendo lo de checar el tiempo pero bueno ahí lo podrán ver en el vídeo no sé si tomar el tiempo no 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 voy a tomar el tiempo ahí lo checa en el vídeo bueno ahorita estoy viendo son y bueno voy a checar más o menos el tiempo pues del reloj pues a lo mejor no con el segundo exacto pero pues un estimado bueno ahí les va entonces voy a empezar a hacer lo que es este cubo me dicen que las medidas a b y c son a 63 b 50 c 100 acá desde arriba vemos que el corte en efecto se atravesa todo acá vemos que estos cortes también atraviesan todo y demás entonces 6 3 50 y 100 entonces voy a hacer el bloque de esas medidas 6 3 50 y 100 entonces a él les va este proceso arbitrario como quiere pues lo voy a empezar en el lateral pues no sé nada más 6 3 50 y 100 este dijimos 100 en esta altura 6 3 y la extrusión va a ser de 50 algo que me gusta hacer aquí es cambiarle el nombre ahorita no debería hacerlo porque se supone que esto es un tipo speedrun entonces esto me va a quitar tiempo pero pues vamos a hacerlo no más por cualquier cosa y también por precaución todo esto siempre lo extruyo plano medio por si luego se ofrece aunque la verdad aquí pues da igual pero pues no sé ya la costumbre entonces 50 6 3 y 100 y bueno no más por no dejar pues también a éste le voy a cambiar el nombre de la cota para decirle que sea la cota de nombre b no sé costumbre bueno tengo lo que es el bloque principal de una vez voy a cambiar el material el material dice que es cobre entonces de una vez para que se vea todo cobrizo vamos a cambiarle el material que sea cobre acá está ahí está entonces bueno esto que se vea cobrizo bien y de hecho normalmente se ve muy oscuro así que de una vez lo voy a cambiar ahora en el fondo blanco entonces ya las demás figuras pues voy a empezar con lo más sencillo que son por ejemplo este corte 15 y ancho de 40 entonces pues acá la verdad como atraviesa todo pues da igual donde lo empiece entonces aquí voy a empezar en esta esquinita y le voy a decir que sea de este 40 la verdad es que no hay muchas cosas que se puedan hacer demasiado rápido aquí 15 y este extruir corte por todo y luego este mismo corte lo voy a copiar encima de esta cara para decirle que ahora este croquis de acá de arriba pues sea el otro de 12 por 50 entonces este va acá 50 este 12 y pues ya tengo el corte de arriba pues ya ya tengo estos dos ahora pues de una vez pues voy a hacer este de hecho pues lo podría hacer en esta misma figura pero pues yo lo que siempre les digo es que traten dejarlos los croquis lo más sencillos posibles entonces voy a hacer muchas operaciones ahorita para este speedrun a lo mejor no tiene mucho caso pero ya para lo que es un trabajo más de verdad pues si ayuda el tener todo esto así como dividido aquí teniendo cuidado de que quede con la tangencia que quede esto aquí a ver 40 de ancho más que le tiene 40 de ancho ángulo 45 ángulo 20 ángulo 20 ángulo más que le tiene 45 radio de 10 radio de 10 posición de 15 respecto a esta orilla 15 ahí está y pues esto extruir corte igual por todo hasta lo de abajo este de aquí pues bueno viene la forma es profundidad de 9 radio de 20 y acá donde se ve este radio de 20 queda a la misma altura que esto de acá que es a una altura de 35 pues échate esa control 8 vamos a poner pues bueno la figurita es por eso que si lo hago bien acá para acá para acá y el arco algo por allí algo por acá este le voy a decir que este acá coincidente la altura de 35 y dijimos radio de 20 profundidad de 10 ups por eso digo que no es saliente que es corte profundidad de 10 perdón de 9 profundidad de 9 ok ya está profundidad de 9 este del 10 lo voy a hacer al final que me falta que me falta me falta bueno pues todos estos demás cortes y vamos a hacer ahora la figura de acá de atrás el radio de 30 a la misma altura de 35 y este espesor ah no pues se sobreentiende pues es tangente entonces acá voy a hacer la figurita de hecho para que batallo mejor este de aquí este corte lo voy a copiar para acá pues total la misma figura pues ya la dejo igual ya nomás adapto la forma esto de aquí lo voy a poner acá este que se mantenga horizontal voy a mostrar este croquis tantito para decirle que esto se mantenga a la misma altura voy a decirle que este centro y este sean coincidentes este radio ya no era de 20 era de 30 entonces con eso pues ya tengo la figura y le voy a decir que extruye el corte pero lo voy a cambiar a la condición final para que sea a una equidistancia de 8 entonces equidistante de la superficie de esta de 8 por eso digo que si lo pongo bien tal vez me quede bien de 8 que se sumó bueno y esto ahorita se ve medio raro pero pues ya ahorita se acomoda no pasa nada no se preocupen esto va a estar interesante porque este no no va a quedar así de un jalón pero bueno ahí les va entonces acá voy a hacer un croquis normalmente les digo que dejen los croquis los más sencillos posibles pero pues justamente ahorita no voy a hacer tanto caso a esa recomendación vamos a hacer por eso digo tengo este círculo tengo este tengo esto tengo este de acá entonces vamos a hacer la figura pues algo así la verdad no le estoy pensando mucho lo que estoy haciendo lo estoy haciendo pues como déjenme de entender vamos a mostrar las aristas de atrás que bueno de hecho creo que no hace falta creo que puede haber seleccionado esta nada más y decirle convertir entidades y viene acá otro radio 25 que va concéntrico con este entonces bueno acá con este bueno algo así ya se ve todo feo no pasa nada ahorita ahorita se arregla todo bueno este tiene radio 25 y el otro también mira que locos son iguales entonces estos dos vamos a decirle que son iguales y vamos a decirle que el diámetro es de 50 aunque ya sé ya sé que el radio es de 25 la posición de este su centro va pues de hecho el centro de este va exactamente aquí mira que locos nunca me había percatado que así era la figura y bueno vamos a recortar un montón de entidades vamos a recortar esto vamos a recortar pues que más este vamos a recortar esto y pues de una vez esto de aquí y esto pues sí algo así destruir corte y pues acá para no atallar la profundidad la profundidad de 13 profundidad de 13 ahí pues ya pues quedó este pues ya prácticamente por arte de magia pude haber hecho de una vez lo que era este circulito de acá de radio de 10 pero lo malo es que si lo hago desde aquí luego lo voy a tener que de todas maneras cortar entonces dije pues bueno si lo voy a tener que cortar por qué no pues pues para qué batallar por qué no mejor pues de todas maneras voy a tener que estar haciendo alguna cosa ahí rara pues vamos a hacer esto vamos a convertir entidades vamos a darle este bueno lo voy a recortar primero para que ya me tenga lo que es el radio que debe de ser este radio de 10 y este le voy a decir que lo extruya básicamente es hasta aquí porque recuerden que pues tiene el mismo espesor o sea que este ya va a medir 5 si todo sale bien entonces aquí checando corroborando longitud de 5 pues sí ya está de 5 acá de hecho espero que no sean de esas cosas que luego lo hago tan rápido y como que tan curioso que de que espérate a ver que estás haciendo como estuvo pero bueno si no pues ahí se regresa en el video y no pasa nada ya para que lo puedan apreciar en cámara lenta además deberían de ver estos videos así como velocidad no sé .25 alguna cosa así destruirse al lente hasta aquí pues ya con eso tengo la profundidad del 8 entonces ya tengo prácticamente esta forma ya tengo esto de acá ya tengo esto de aquí me faltan estos dos taladros y me falta el triangulito este triangulito lo podría hacer con pues un extruir corte o lo podría hacer también con un chaflán ahorita se me hace un poco más sencillo hacerlo con chaflán ya nomás con la opción de ángulo distancia que es esta de aquí pero no se distingue bien entonces la distancia entonces la distancia es esta de 18 y la altura perdón el ángulo es de 20 grados pues algo así y pues ya está este de aquí chaflán 20 grados 18 a ver que más nos falta esto también esto también esto también y pues creo que ya nomás son los taladros este taladro de 10 y este taladro pues también de 10 entonces acá lo puedo hacer de muchas maneras diferentes ahorita se me ocurre pues hacer un taladro acá arriba de 10 a 30 de distancia y a 9 de separación de acá de la orillita y es decirle que extruya el corte nada más que le tiene bien por todo que según yo pues si es por todo ahorita lo reviso como quiera y pues ya este no más lo copio para acá y voy a editar el croquis este puso la orientación bien rara bueno este va pues de hecho va a la misma altura va a la misma altura que este pero va a la distancia de 10 de la orilla ok ahí está nomás corroborando ok este si atraviesa todo y este de arriba también atraviesa todo entonces pues aparentemente está la pieza me tardé pues como 10 minutitos y pues la hora de la verdad vamos a checar el peso a ver si no me equivoco si me equivoco pues ya le dan dislike 1280 ahí está 12.80 1280 gramos y pues bueno pues ya con esto pues terminó lo que fue pues esta fase a supongo no sé si después pidan modificaciones y van a hacer una malla esta es otra cosa bla 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 el ensamble bla 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 ah pues este es el que hice en el video de la más pasada entonces ahorita lo voy a dejar hasta aquí y pues se me hace que ya lo otro que este lo voy a hacer en el otro video este de hecho se puede hacer con trampa por decirlo así ya lo vamos a ver hay ciertos recovecos legales en el tema de las certificaciones que o sea recovecos legales a la hora de hacerlo así fácil se las voy a poner si este taladro queda ligeramente hacia el frente hacia un lado hacia el otro el peso es el mismo porque está quitando la misma cantidad de material siempre y cuando se esté colocando sobre esta cara cambia el centro de gravedad eso sí pero no te están pidiendo el centro de gravedad te están pidiendo peso el peso va a ser el mismo igual ese taladro puede estar en cualquier lugar de esta cara y el peso va a ser el mismo detallitos pero bueno así que lo voy a dejar chavos espero que pues hayan aprendido un montón de cosas nuevas ahí alguno que otro truquillo que lo puedan ver en cámara lenta y cualquier cosilla pues ahí nos estamos viendo hasta luego